Ya, ya, ya A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que la lágrima nos palpia Sabemos que eso no nos va a separar Y estar yo un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Cuando me encaste en mi vida Porque esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Es algo más que la distancia Sabemos que eso no nos va a separar Y estar yo un beso cada noche Chicas Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más ¡Venga! ¿Cuántas chicas han venido aquí esta noche? Que no digo ninguna Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre en mis venas No hay todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia ¿Qué? El amor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Y es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Y que lo nuestro crezca cada día 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 más